Dexter no es el nombre para un hombre, es un nombre de gato, pero no para cualquier gato, sino para un gato de esos que se comenta son traídos de algún lugar donde el hombre calzado en naix aún no ha pisado, de algún lugar sagrado de la India, de Persia, de Ceylan o de Birmania, si el solo nombre es un ronroneo de bicho viejo y mañoso, Dexter Gordon, Dexter Gordon. Si usted hace el sencillo ejercicio de repetir el nombre y cerrar los ojos, Dexter Gordon, Dexter Gordon. Sentirá como el gato le hace vibrar las manos con la música de su nombre. Dexter es un nombre muy cortito para un hombre tan grandote. Tendría que haberse llamado Nabucodonosor o al menos Celonius. Insisto, Dexter es más apropiado para un gato gordo y viejo, un gato recién inventado. Un gato soplador que entrecierra los ojos y espera, cuando siente que está por cazar, su pieza diaria de belleza. Dexter, cargando su saxo por la calle 52. Un poco tambaleante, acaso, porque los gatos no tienen mucha resistencia al alcohol. Saco enorme, sombrerito insignificante, con unos anteojos resbaladizos del tamaño de una marquesina, en la que dice, abierto solo por las noches. Música 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 Música